Ah, tienes el micrófono puesto, ya vi que sí. Sí. Espérate que ya va a empezar la grabación. Después yo no tengo que hacer nada. Nada. La grabación te queda a ti en tu computador. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar a grabar. Hoy es jueves 4 de junio del año 2020. En Colombia son las 2 de la tarde. Y en Lucerna, Suiza, ¿qué hora es? Las 9 de la noche. Está bien así. Que usted se sienta cómoda. Sí, así está bien. Entonces cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en cualquier momento de tu vida. Triste o alegre. Niña o grande. Tu papá o tu tía. Al llegar a 5, quiero que me digas lo que elegiste para recordar o sentir. Real o imaginario. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 ¿Con quién estabas? Me viene la imagen de mi tía en el pueblo. Fuimos a ver una iglesia y estaba todo iluminado por el sol. Y saber que mi tía estaba ahí cerca me daba mucha alegría. Era muy chaparrita y muy bonita. ¿Usted siente esa alegría allí con la tía Elodia? Una sintonía. Disfruta ese momento, el sol, la iglesia, las calles. Sí. Y aprovechando que estás con la tía Elodia, yo le voy a hacer una pregunta telepáticamente. Elodia, ¿tu sobrina Josefina es linda o es fea? Muy linda, mi niña. Pues díselo, ¿tu niña se va a sentir halagada que tú le digas eso? No, sí, mi tía es tan linda. ¿Y tu sobrina es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces también díselo. ¿Ella se admira mucho? Sí. Pues qué rico que estás con tu sobrina y que le estás mostrando el pueblo, la iglesia, las calles. ¿Tu sobrina está muy contenta también? Sí. Oye, Elodia, tú conoces a tu sobrina mucho más que yo. La viste nacer, compartiste con ella parte de su crecimiento. ¿Qué consejo le quieres dar a Josefina? Que sea muy feliz. Que sea muy feliz. Entonces grábaselo en su mente y en su corazón, Elodia. Sí. ¿Qué otras cualidades tiene tu sobrina, además de bonita e inteligente? Muy lista. ¿Es muy lista? Como su mamá. Ajá. Y la quiero mucho. Pues eso ya me di cuenta, ella también te quiere muchísimo. Sí. ¿Y también tiene bonitos sentimientos tu sobrina? Sí, muy bonitos. Ah, súper. Que le tenga paciencia a la niña. Pues díselo. Ella te hace mucho caso. Sí. Dile eso que me estás diciendo a mí. Muéstrale que estuvieron juntas hasta que esa enfermera cortó el cordón. Pero antes de que cortaran el cordón, eran una sola, unidas por un cordón. Todo lo que tiene la niña, lo hizo Josefina. Todo. Las manitos, las piernitas, el corazoncito, el cerebrito. O sea que la niña es como Josefina la hizo. Sí. Explícale eso a Josefina. Sí. Explícale que hubiera podido nacer ciega, que hubiera podido nacer sorda, muda, paralítica, que nació con ese geniacito, pero qué bueno que no es ciega, ni es sorda, ni es muda. Sí. Claro está que si Josefina quiere, podemos hacer la petición al universo que le cambie eso que tiene la niña, más bien por una mudez o una sordera o una ceguera. Pero no, no, no tiene el mismo carácter que ella. Ah, bueno, entonces dile que la aceptes. Sí. De tal palo tal astilla. Sí, es verdad. Entonces convéncela de eso. Sí. Y dale mucha paciencia a Josefina. Llénala de la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Llénala por todos los poros. Que se acuerde que allá en Bruselas, Bélgica, tiene un monumento que llama la silla rota. Es un monumento a la paz, a la no violencia. Y que en Suiza se practica también el compartir, el dialogar, el no irse a los extremos. Sí. Ahora, Eloldia, yo voy a leer lo que escribí con tu sobrina, a ver qué le aconsejas en cada punto. En la relación con la hija, pues ya le dijiste que le tenga paciencia a Isabel. Que ella es así porque así la hizo Josefina. Sí. Vamos al punto dos. Baja autoestima. Es aquí donde tienes que mostrarle a tu sobrina todas las cualidades que ella tiene. Todo lo campeona que ella ha sido. Toda la gente que ha ayudado con su profesión. Y suele esa autoestima más alta que el Palacio de Carlota, ahí en el Cerro Chapultepec. Más todavía. Claro, mucho más. Lo necesitas. Yo pienso que puede ser hasta el cielo Elodia. Sí. Eso. Entonces sube la autoestima hasta el cielo. Sí. Cuando él haya subido bastante, me dices. Sí. Ya, ya estamos arriba. Eso. Ahora Elodia, quiero saber qué es lo que pasa con tu otra sobrina. Con Marilena. Marilena, pobrecita. Ha sufrido mucho. Ella vive en su mundo. ¿Y él mayor que Josefina? Sí. Ajá. ¿Cuántos años más o menos le lleva Elodia? Tres, más o menos. Ajá. O sea que la niña estaba pequeña cuando nació su hermanita, la bebé, y hay celos. Le quitó el espacio que tenía. Sí. Entonces explícale eso, Josefina, para que lo entienda. Sí. ¿Listo? Sí. Ahora vamos al punto siguiente. ¿Tu sobrino Mario está ahí contigo en la luz? No sé. Parece que sí. Búscalo. Qué bueno que Josefina lo pueda saludar. Sí, ahí está. Listo. Entonces pásalo. Josefina, saluda a Mario. Hola, Mario. ¿Cómo estás? No quiere responder. Parece que está triste. Pues yo voy a averiguar por qué. Mario, ¿perdonaste a los que mataron tu cuerpo? No sé. Sí. Ya, ya me contestaste. O sea que hubieras querido seguir viviendo más allá en ese planeta. Sí. En vez de estar en la luz. Sí. Ajá. Supongamos, Mario, vamos a hacer un suponcio imaginativo que hubieras vivido cinco años más. ¿Qué hubieras hecho en esos cinco años más adicionales de vida? Nada. Exacto. Nada. Hubieras hecho lo mismo que venías haciendo. Nada. Sí. Sí. Si hubieras vivido 20 años más, ¿qué hubieras hecho? Hubiera pasado mucho trabajo. Exacto. Entonces, ¿perdonas a los que te enviaron a la luz rapidito? Sí. Entonces, perdónalos. Sí. ¿Y qué le quieres decir a tu hermanita que todavía está cumpliendo un proceso material allá abajo? Que ya la perdoné. ¿Cómo así que ya la perdoné? ¿Y fue que ella te hizo algo? Peleábamos mucho. Ay, pero eso era cuestión de hermanitos. Yo he visto en la selva que los leoncitos retosan y se tiran a la arena. Las panteritas hacen lo mismo, los elefanticos se jalan de la trompa y de la cola. No es una cosa de hermanitos. ¿Usted le jaló la trompa y la cola a su hermanita? Sí. ¿Y ella qué te jaló? También. Ah, entonces están en paz. Sí. Hay ni nada que perdonar. Es cosa de hermanitos. Sí. No, a ver, algo que valga la pena perdonar. No, ya nos perdonamos. Ah, eso es. Es que hay ni nada que perdonar. Sí. Oye, ¿tu hermanita es fea o es linda? Aquí en Trenosca nadie se dé cuenta. Muy bonita. Entonces díselo. ¿Ella se halaga con eso? Sí. ¿Y es lista o es medio tonta? Muy lista. Entonces díselo también. Sí. ¿Qué otras cualidades tiene tu hermanita? Muy rápida. Muy traviesa. Ajá. Bueno, antes de despedirnos, Mario, ¿qué último consejo le quieres dar a tu hermanita? Que se cuide mucho. ¿Y es que no se cuida? No siempre. Ah. Listo, entonces que se cuide mucho. Bueno, Mario, me despido para que sigas en la luz. Déjame con el odio. Sí. Ahora el odio, vamos al punto siguiente. Tu sobrina tenía resentimientos. O sea, que volvía a sentir, porque eso es resentimiento. Que vuelva a sentir el sentimiento. Re. Eso es una tontería. Eso no sirve para nada. Estamos de acuerdo. El pasado ya pasó. El presente es único. Ya. Hay que disfrutarlo. Sí. Entonces, retírale eso a tu sobrina. Ay, sí, toda esa tontería. Pura basura. Con la escoba del perdón, que es una muy buena marca en escobas. Barrele toda esa basura emocional a tu sobrina. Sí. Que quede bien limpia, reluciente. Sí. Y en ese espacio que queda limpio, libre, colócale cosas bonitas. O una montaña. O en la montaña un arco iris. O en la montaña un paisaje bien bonito en el horizonte. O un mar. O unos lagos de Suiza. Mucha luz. Ah, súper. Colócale bastante luz. Que quede más iluminada que un árbol de Navidad. Sí. Listo. Entonces, vamos al punto siguiente. Antes tenía mal carácter. Era impaciente. Corajuda. Ese mal genio que antes tenía. Muy feo. Una sobrina bonita inteligente. Y eso se ve muy raro. No, póngale un genio mejor que el que tenía Aladino. Usted sabe que era genio tan bueno que Aladino lo guardara en una lámpara. Entonces, guárdale en el corazón a tu sobrina un genio mejor que ese. Mejor que el de Aladino. Sí, un carácter como el de mi tía. Muy paciente. Eso. Paciente es la ciencia, la paz. Paciencia. Sí. Como en Suiza. En Suiza no van a guerras. En Suiza están siempre en paz. Entonces, con el alcalde un carácter bien suizo. Bien pacífico. Sí. ¿Listo? Sí. Bueno. Su sobrina me decía que tenía muchas vergüenzas. Vergüenzas de que una sobrina bonita inteligente. También son tonterías que se inventan. Claro, aproveche que tiene la escoba y barra de todo eso. Ay, sí. Basura. Pura basura emocional. Sí. ¿Listo? Punto siguiente. Y esto sí te lo va a agradecer tu sobrina. Tenía dolor de espalda hace muchísimo... Estoy utilizando la expresión que mejor tu sobrina. Muchísimos años. Sí, sí. Ese dolor de espalda. ¿Sabes cuántos años el odia? Siete. Y está en esa edad que me dijo muchísimo si le puso acento en la I. Entonces, el odia hace un examen introspectivo, una visualización interior y encuentra que estaba causando eso y se lo sanas. Le aplica el bálsamo mágico sanador. Tiene como cosas duras ahí. Pues relájala. Tensión. Estaba cargando cosas que a lo mejor ni eran de ella. Sí. ¿Y dónde carga uno las cosas que no son de uno en la espalda? Entonces, aplícale ese bálsamo mágico en esos músculos y relájáselos. Sí. Relájale ese estrés. Esa tensión muscular. Porque se puso de moda el tres. Yo no sé por qué, estando el cinco, que es más bonito que el tres. Pero hasta ahora no he dicho que tengas. Tengo el cinco. No, tengo el tres. Entonces, quítale ese tres a tu sobrina de la espalda. Sí. Relájale esos músculos. Quítale esa tensión. Sí. Ablándale lo que tenía duro. Ya. No, pues está muy rápida, Elodia. Yo estoy que le pido a usted que mire a ver qué dolores tengo yo para que me los quiten. No, usted ni que hubiera sido masajista en una vida pasada. No es muy buena, mi tía. Hace todo muy rápido. No, pues eso me di cuenta. Ahora vamos al otro punto. Alergias. Elodia, hazle un examen interior a tu sobrina y encuentra qué era lo que el cuerpo de tu sobrina estaba rechazando. Porque la alergia es el actuar de las defensas del cuerpo. Observa de qué se estaba defendiendo. De no querer respirar. Cuesta mucho trabajo respirar. Elodia examina de las vías respiratorias a ver en qué consiste ese bloqueo. Es algo de antes. Entonces vamos allá. Vamos a esa vida pasada a ver qué fue lo que sucedió. A ver si fue un incendio que tragó mucho humo o se ahogó en algún río. Vamos hasta allá, Elodia. Vamos con tu sobrina. Sí. Está oscuro por ahí. ¿Está oscuro? Es como un lugar cerrado. Un lugar cerrado. Como una cueva. Una cueva oscura. Que no tiene salida. No tiene salida. Y está húmedo. No se puede respirar. No se puede respirar. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. Soy hombre. ¿Qué nombre tenías en esa vida? Juan. ¿La época, la distingue, Juan? ¿Era vieja o reciente? Parece vieja. Época vieja. ¿Y qué estabas haciendo en esa cueva que parece que la entrada se taponó con algún derrumbe? No sé. Observa si tú entraste voluntariamente a esa cueva, Juan, o te metieron. No sé. No me puedo mover. Deja tu cuerpo ahí y retrocede en espíritu. Retrocede en espíritu y entiende qué fue lo que pasó. Estaba caminando. Me metí ahí y ya no pude salir. Estaba caminando y me metí ahí y no pude salir. ¿Tienes algo con qué iluminarte, Juan? No. ¿Tenías familia? ¿Eras casado? No. ¿Qué edad tenías, Juan? ¿Más o menos? Como 30. Tenía 30 años. No me puedo mover. ¿Tienes miedo de morir? No. Tengo frío en los pies. No me puedo mover. ¿Algo golpeó tus pies? Parece que hay unas piedras encima. Me cayeron unas piedras encima. Entonces sí parece que fue un derrumbe. Sí. ¿Tienes dolor? No. Frío nada más. No puedo respirar. No puedo respirar. Adelántate hasta que te desprendas de ese cuerpo, no agonices más, anda. Ve ya hasta el final, al momento en el que te desprendes de esa envoltura, de ese cascarón. Ya hay luz. Eso. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? No sé, salgo una luz roja. Listo, entonces ya estás subiendo a la luz. ¿Qué más sensación tienes allí, Juan? ¿Sientes que flotas? Sí. Floto. Pero acostado. Estoy acostado flotando para arriba, pero todavía está rojo. Ah, bueno. Sigue subiendo, Juan, hasta que llegues a la luz que te está esperando. Allí donde están tus seres queridos que se fueron primero que tú y están ansiosos de que tú llegues. Ya no me muevo, me quedo ahí. Eso, ya. Suelta ese cuerpo. Ya se acabó. Desde esa dimensión en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a Josefina en la vida actual? Ninguno. Listo. Entonces, vamos a otra vida que también haya tenido relación con las alergias de Josefina. Hay un campo con un río y muchos árboles. y no hay gente, no hay nadie. Solo siento el agua como corre. Me quedo ahí mirando el agua. Y no hay gente, no hay gente, no hay nadie. Creo que estoy en el agua. Ajá. Y me lleva el agua. Me lleva la corriente. ¿Y tienes miedo? ¿Tienes miedo? Entonces, deja fluir. Fluyo con el agua. Sí. Soy parte del agua. Aprovechando que eres parte del agua y que el agua todo lo limpia, todo lo purifica. ¿Quisieras sumergir en esa agua el cuerpo energético, el cuerpo espiritual de Josefina y lavarle, limpiarle todas esas alergias que tenía? Sí. Hazlo. Llévala a esa agua de sanación. Llévala a esa agua purificadora y lávale todo su cuerpo energético. Báñala. Sí. Límpiale las alergias. Sí, ya se lo llevó todo el agua. Listo. Ahora vamos a otro punto. Me costaba conciliar el sueño. ¿Cuál era la causa o motivo? Que le doy muchas vueltas a las cosas. No puedo desconectar los pensamientos. El odio, ¿qué hacemos? Bongo, el perro que tenemos aquí en la casa, antes de acostarse en una especie de colchón pequeño que le tenemos, él da varias vueltas, pero siempre, siempre se acuesta en la última vuelta que da. Entonces, ¿qué hacemos, Elodia? Le conseguimos un colchoncito así como el de bongo y que Josefina dé vueltas, vueltas, pero que se acueste en la última vuelta. No. Exacto, yo sabía que no. Ella no es un perrito para estarse acostando dando vueltas. Entonces, le quitamos las vueltas. Sí. Entonces, quítame las vueltas para que ella se pueda dormir pronto. Sí. Quítaselas todas o le dejamos alguna de recuerdo. No, ninguna. No, qué cuento, déjale. Quítaselas todas para que ella duerma a partir de hoy, como decían en el zoológico, como un lirón. Sí. Eso. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Me había sentido solitaria. En Estados Unidos, yo me acuerdo cuando estaba niño, había un llanero y era solitario. Pero ni tan solitario, porque a todas partes iba con un indio llamado zorro. Y leíamos las historietas del llanero solitario y de santo el enmascarado de plata, que ese era mexicano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí es verdad que tu sobrina es solitaria? Sí. Sí. Pero qué tan raro. Yo busqué en el diccionario mexicano de la rara academia azteca de la lengua y muy claro dice que mientras una persona esté acompañada no está sola. Eso decían los aztecas y los mayas con pacal allá en el sur, en Chiapas decían lo mismo. Mientras una persona esté acompañada, ¿cómo va a estar sola? Y yo veo que tu sobrina tiene dos hijos, un buen esposo, ha tenido buenas tías como tú, tiene una que otra amiga y amigo, tuvo compañera del colegio. Entonces, ¿dónde está la solitaria, el odio? No, a alguien le gusta estar sola. Ah, ya es porque le gusta, ya es otra cosa distinta. No, entonces dejémosla así. ¿Cómo le vamos a quitar ese gusto? Entonces, vamos a otro punto. A veces entraba en situaciones de estrés. Nunca entraba en situaciones de cinco. Entonces, ¿qué hacemos el odio? ¿Lejamos ese numerito? ¿Se lo quitas o se lo cambias por un cinco? No, vamos a quitarle ese miedo. Es más bien miedo. No, quítale esos miedos. Sí. ¿Y qué es estar a la moda diciendo es que tengo estrés? Eso es una moda que no sé dónde la sacaron. Son miedos, no es estrés. No, no, entonces quítale esos miedos. ¿Miedos a qué? A que le griten. ¿Será que tiene pánico a las suegras? No. No. Entonces, ¿sabes que tiene temor a los gritones? Ay, es que son unas malas a veces en el trabajo. Oíste, ¿quién le ha gritado a tu sobrina? Contame. La jefa. Debe ser que es sorda, porque a mí me han dicho que el que tiene problemas de oídos, como yo, que necesita audífonos, uno piensa que no lo están escuchando y alza la voz. ¿Será que la jefa es sorda? Es gorda. Tiene mal carácter la señora. Ah, pues eso es cuestión de carácter que ella tiene. Ahí no podemos hacer nada. Así es. Eso lo compensamos con ese buen carácter que ahora le pusiste a tu sobrina. Un genio mejor que el caladino. Entonces, una cosa compensa a la otra. A lo mejor la jefe a veces llega con la regla. Usted sabe que cuando la jefe llega con la regla, usted que es mujer sabe lo que es eso y lo real. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que tu sobrina perdone a la jefe cuando llega con la regla? Sí. Eso. ¿Josefina la perdonas? Sí. Entonces, perdónala. Sí. Observa, ¿quién más te gritaba Josefina? María. Hay una ranchera que habla de la María. Y esa es la María. 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 Y también está María Félix. Muy amiga de ese compositor Agustín Lara. No, pero esta María tiene un carácter también muy fino. Ah, es que algunas son así. Ay, sí. Entonces, ¿qué hacemos con tu sobrina? ¿Será que con ese buen genio que le pusiste ya compensa eso? Sí. Listo. Observa entonces a quién más le tenía miedo por gritona. Bueno, ya las olvidamos esas mujeres. No hay que hacerles caso. Eso. Como decía mi abuelo. A mujeres necias oídos sordos. Decía mi abuelo. Sí. Listo. Entonces, vamos al punto siguiente. A veces, en situaciones de estrés, el famoso numerito, me costaba concentrarme en un 5 o en un 10. Nada que tuviera que ver con números ni con letras. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Él lo vea. ¿Cómo se va a ver? A visualizar lo más importante. Listo. Hágale pues mientras yo tomo café. Sí. Y vamos al punto siguiente. Cuando estaba en situaciones de estrés, se me quedaba todo en el estómago. Pues, Elodia, necesitamos agilizarle la digestión a tu sobrina para que excremente, evacúe todo eso. A ver si hace mucho ruido ese estómago. Ay, ¿eso qué problema hay? Que se queda todo duro. Ese estómago se hace como una piedra. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir ahí en Elodia? Que relaje la musculatura. Pues hágale ese masaje mágico que usted lo hizo hace un rato. Esas manos espirituales, ¿usted qué tiene? ¿Son como manos milagrosas? Sí, ya tiene mano de santo. Eso tiene mi tía. Listo, listo. Entonces, tía, pásale las manos de santa, no de santo. De santa por el estómago, por la digestión a tu sobrina. Sí. Aflójale ese colon. Sí. Listo, que esa digestión de tu sobrina quede mejor que la de Frida, Carlos. Que Diego Rivera diga, guau, qué buena digestión la que tiene Josefina. Ya. Listo. Vamos al punto siguiente. El punto siguiente, Elodia, te toca a ti, porque ya tu sobrina no me dijo más. Pero dale una revisión interior, una introspección de ese cuerpo energético, de ese cuerpo espiritual. Y observa qué más le encuentras. Para que dejemos ahí a tu sobrina nueva, para estrenar, para disfrutar esos 37 años que todavía le faltan. Que se relaje, que se relaje todo. Relájala. Emocionalmente, físicamente, mentalmente. Pensarlo, relájala de una vez. Sí. Que quede bien relajo. Además de que es lista, además de que es activa, además de que es bonita, además de que es inteligente. Relajo. A esa sobrina tuya quede espectacular. ¿Y cómo va a ser a partir de hoy la relación de tu sobrina con su esposo? Relajada. Esa es. Elodia, doña Margarita está también por ahí. Para que la salude, Josefina. Pues pásala. Josefina, saluda, doña Margarita. Hola, doña Margarita. Qué gusto verla. Allí está sonriendo. Pues contágiate esa sonrisa. Las alegrías y las sonrisas son contagiosas. Es más contagiosa que el Coravid 19. Sí. La alegría, la risa. Sí, está muy contenta. Eso. Margarita, ¿Don Juan también está por ahí? Sí. Pues pásalo. Josefina, saluda a Juan. Está lleno de luz. Y así te vas a poner tú cuando te vayas también. Tú también eres como él, una chispa de luz del universo. Sí. Sí. Imprégnate de esa luz. Sí. Observa si tu papá también está por ahí. Está muy lejos. ¿El odio a los llamas para que los salude, Josefina? Hola, papá. Hola, papá. No dice nada. Pregúntale qué le acontece. ¿Qué te pasa? Está triste porque se fue pronto. Pues ahí es donde vas a entrar tú a convencerlo de que siga su camino, que vaya a la luz, que simplemente lo que cambia es el orden, que él se fue primero, pero que tú también te vas después y que te espere en la luz. Y con cuidado. Nos vemos. Todos los demás están bien. Bueno, Elodia, llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, ¿le quieres decir algo más a Josefina? Que ella tiene mucho cariño para todos los que se quedaron aquí. Listo. Bueno, adiós. Que la luz del universo te acompañe siempre. Adiós, tía. Ahora, Josefina, prepárate para regresar. Ubícate en esa montaña algo rocosa y muy iluminada que tanto te gusta. Sí. Mientras disfruta del paisaje, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco. Uno. Dos. La más feliz, la más contenta, la más emocionada, positiva de todas, de todas, todas. Tres. Sigue regresando. Observa tu cuerpo a ver si hay algún dolor en él o ya fueron retirados todos. No, el cuello. De la espalda se pasó al cuello. Ah, no, pues un momento. Elodia. Le faltó acordarte de que era un dolor trotante, caminante. Elodia. Vuelve a examinar a Josefina. Y encuentra por qué ese dolor es caminador. Es caminador. Es alguien que está ahí dando lata. Ah, ya. Listo. Entonces permanece a Elodia por si te meditamos. Sí. Josefina, permítele a ese hermanito espiritual que se manifieste, que se exprese. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Josefina? Mucho tiempo. En ese tiempo que has estado con ella, ¿qué le has causado? Mucho dolor. Mucha pesantez. Y vaya que lo has logrado, sí. Has tenido éxito. ¿Y para qué haces eso? ¿Qué ganas? Compartir la pesantez. Ah, o sea que tú también tenías pesantez. Ay, qué tan amable, qué tan ingentil este hermanito espiritual. O sea que estás compartiendo con Josefina. Pues vea hermanito, conmigo no vaya a compartir. Eso no lo recibo yo. Si fuera a compartir dinero, joyas, diamantes. Pero compartir pesantez. No hermanito, olvídese. No le recibo eso. ¿Y Josefina te lo recibió? Parece que sí. Pues bobita ella. ¿Y tú quisieras que ya te perdone por eso? Sí. Exacto, para que usted siga su camino hacia la luz. Deje de estar en esta oscuridad. En tu última vida material, ¿fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Tu cuerpo cómo murió? ¿Muerte natural? ¿Te mataron? ¿Accidente o suicidio? Parece que me mataron. ¿Perdonas a los que mataron tu cuerpo? Parece que sí. Exacto, es que tú eres espíritu. Entonces perdónalos. Sí. Por eso sentías tu cuerpo pesado, no habías perdonado. No habías trascendido a la luz. Entonces quieres que Josefina también te perdone. Sí. Josefina, ¿lo perdonas? Sí. Entonces perdónalo y ayúdalo a trascender. Envuélvele una nube de luz. A ti que te gusta tanto la luz. Sí. Bien luminosa. Y ayúdalo a subir. Hermano, vete en paz, sigue tu camino. Adiós, gordito. Él estaba gordito. Listo. Entonces despierta el gordito. Y ahora en ese espacio donde estaba el gordito, coloca algo bonito, feliz, positivo. ¿Qué vas a poner? Una roca iluminada. Listo. Entonces coloca una roca iluminada. Elodia, vuelve a examinar bien a tu sobrina a ver si ya el dolor salió por completo. Sí, ya. Bueno, entonces ahora sí, Elodia, me despido. Y tú, Josefina, prepárate que va a contar de uno a cinco. Uno. Sí. Abrirás tus ojos, tomarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Dos. Vuelve a sentir todo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza. A ver si ya está todo bien. Sí. Tres. Sigue regresando. Preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas. Cuatro. Preparada. Cinco. Despierta. ¿Qué suspiros? ¿Qué sensación tienes? De descanso. Ajá. Siente todo, todo tu cuerpo. Todos los huesos. Son 206 huesos. Siéntalos todos. Ajá. Sí, ya. Sí, ya. Están aquí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen huesos. ¿Permites compartir la experiencia? A todas las que tienen huesos les pregunto lo mismo. Si tapa la cara y quita el principio. Quito el principio. Listo. Entonces no te vayas que te va a dar una explicación. Sí. 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 Ahora cuando nos despidamos. Sí. Va a aparecer una pequeña ventana en tu computador. Con un cuadrito o con un círculo para hacer clic y ver el video. El video queda guardado durante un mes en el servidor de Skype. Ajá. Pero tú lo puedes descargar a tu computador si le haces clic con el botón derecho. Al hacerlo vas a ver que aparece un menú que dice guardar en downloads. Tú le dices que sí. Y va a aparecer abajo un mensaje que dice descargando. Espera que descargue. Se demora un ratico. Sí. Y luego vas a la carpeta downloads o descargas. Según si tiene el video en español. ¿Ves? Ajá. Downloads. Downloads. Se llama descargas y el video está en español. Downloads. Downloads. Ajá. Y allá vas a encontrar un archivo que llama video. Ajá. Esa es la película. Pero como video no dice nada, renómbralo. Le pones tu nombre y le pones la fecha. Ah, ok. Entonces, pero se queda un mes, después le puedo cambiar. Bueno, está bien. No, usted ahora lo puede descargar. Si querés, cárguelo antes de que se le olvide. Porque si se demora más de un mes ya no lo puede descargar. Bueno, le doy en el botón rojo donde dice... No, todavía no, no. No, todavía no. Después de que nos despidamos por a los dos o tres minutos, va a aparecer un cuadrito en tu pantalla. Ese es el tiempo que se demora Skype procesando el video. Ah, ok. Bueno. Me despido. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!